¿Qué? ¿Tranza, bandita? Oigan, otra vez estamos aquí en Tío Robert contra la ciudad más chingona del mundo y hoy venimos a uno de mis lugares favoritos. Me mama este pinche lugar. El Museo del Juguete Antiguo, aquí en Doctor Vertis. Aparte tiene una historia hiper cabrona y tiene una colección de juguetes que se van para atrás. No mames, neto, si no lo conocen, si no han venido, dénse una oportunidad porque está increíblemente de huevos. Así que, ¡cama, Rory! ¡Córrela! ¡Cupé! ¡Córrela! ¡Papá, por favor, grita, pápá, por favor! ¡Cállate! ¡Cómplas! ¡Córrela! ¡Buenas tardes! ¡Eso es todo, mi Tío Robert! Esta bandita es la entrada al museo, son como unas escaleras de un edificio viejo. Ahorita les vamos a explicar por qué esta sí que es una de las cosas que también son muy, muy interesantes del museo. ¡Cállate! De hecho, hay que tocar el timbre. Y ahorita vienen. La entrada al museo cuesta 50 barros, banda. 50 pinches pesos. Creo que ya ni las caguamas cuestan. ¿Cuánto cuesta una caguama, Rory? Como 60 pesos. No, pues, como tú nunca las pagas, mamón. Uno parece que vengo a visitar a mi primo, pero no, venimos al museo del juguete antiguo. Bueno, miren, ya nos están abriendo. ¿Por aquí es la entrada? Bienvenidos, claro. Gracias, gracias, Janos. Bienvenidos. Esta es la entrada al museo y miren, supongo que esto lo montaron ahorita porque, bueno, estamos todavía cercanos a las fechas de Día de Muertos. Uy, Rory, mira quién está aquí. O tú, Estef. Este señor, del cual esto es un acetato de sus canciones, es el Tío Gamboín. Yo me puse Tío Robert porque tenía un cine club y porque hace una parodia le puse el cinito del Tío Robert haciendo homenaje al Tío Gamboín. Miren, aquí tenemos una promoción de 1994 de Kellogg's, El Pilón y Kellyan. Yo ya no sé ni qué es Kellyan, El Pilón sí me acuerdo. Y eran unas figuritas de la selección. Ese es el Brody, Jorge Campos. Aquí está Claudio Suárez. No es cierto, este Ramírez, este Ramón Ramírez. Patiño, Puma, Aspe, Puma, Hugo Sánchez, Puma. No, bueno, es que esa selección estaba llena de puro Puma. Quiero que entiendan que esto era un edificio de departamentos que hasta donde sé, ahorita a lo mejor no lo aclaran más. Además, conforme se fue haciendo la colección de este señor, del cual ahorita no recuerdo su nombre, pero casi estoy seguro que es de ascendencia japonesa, conforme fue creciendo la colección, fue comprando los departamentos para poder ir metiendo todos los juguetes, todos los juguetes que tenía. Vengan. Esta es una sala que le gusta a muchísima gente porque es la sala de Barbie, cabrón. La sala de Barbie. Chequen, seguimos en un edificio de departamentos. Hace una toma, Rory, mira, de cómo, pues, fue una colección que se fue apoderando de todo el edificio y se han encargado de hacerle murales. Y para mí es una cosa muy interesante, muy, muy chingona, que la verdad no creo que haya algo parecido. Pues, en México seguro no, y en el mundo, quién sabe. Odisea, burbujas, eh. Patas verdes, soy un sapo galán simpático. Que, como recordarán, este, canto la canción en la película. De hecho, ahí está el disco, mira, está el acetato de Odisea, burbujas. Acetato que, como bien dice en la película, pues, cuesta bastante, bastante varito. Toma Fafa Musguito, Pistachón Zig Zag, el Ecoloco, Mimoso Ratón, el Dr. Memelovsky, el Ecoloco otra vez. Uy, una Katy La Oruga. Ya la gente casi no se acorde de Katy La Oruga. Y ahora, estas, estas vitrinas son muy especiales porque están dedicadas exclusivamente a Cantinflas, caro. No mamar. Uf. Alguna vez dijo el mejor comediante del mundo, llamado Charles Chaplin, que el mejor comediante del mundo no era él, sino Cantinflas. Y a veces le doy la razón, sobre todo en las películas de los años cuarentas. Las películas de los años cuarentas son maravillosas. Ya Cantinflas después se repitió muchísimo. Se repitió y se repitió hasta el hartazgo, pero, wow, cómo disfruto las películas de Cantinflas de los años cuarentas, ¿eh? Juancho, ¿tú qué quieres ver? ¿Te llamas Juancho? Sí. Oye, Juancho, ¿tú ya habías venido al Museo del Juguete Antiguo? No, ¿verdad? ¿Y tampoco sabías quién era Cantinflas? ¿No? ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿De las caricaturas? Pepo. ¿Quién es Pepo? Pepo es un... uno que me gusta... ¿Qué? De Bell y Beto, mi amor. De Bell y Beto. Ah, de Bell y Beto. ¿Tú sí conoces a Bell y Beto, no, Rory? Eh, he escuchado. Rory sigue viendo caricaturas, o sea... Pero vengan acá, ¿qué son del niño? Porque nada más me aventaron aquí al niño y nada más... No me dicen. Aventaron al niño, oiga, el niño menos penoso, salió el niño. Eres el que más habla. Ah, es el que más... Uy, este es el que más habla. ¿Cómo cayeron? ¿Eh? Soy un loro. ¿Eres un loro? Sí, porque a veces hablo todo. Ah, y ellas no. ¿Qué son de ti? ¿Quién eres? Mi mamá. ¿Tus mamás? ¿Las dos son tus mamás? Ay, qué bueno. ¿Y cómo acabaron aquí en el Museo del Juguete? Buenas tardes, venimos desde Colombia. Ah, son colombianas. Sí, y pues nos habían contado que este era un museo muy bonito para los niños, entonces en el recorrido que estamos haciendo de museos, vinimos ahorita en la tarde. Y si les está gustando, bueno, yo sé que no es un museo para todos, porque de repente pues tiene muchas cosas muy viejitas y la verdad es que no ha tenido tanto apoyo gubernamental como para estar pues remodelando o recuperando todo lo que tienen aquí para exhibir. Ay, Juancho. ¿Qué es eso? Este, pero es padre, ¿no? Está muy bonito, tiene muchos juguetes que también uno ve en Colombia, entonces uno se siente como identificado. Oye, Juancho, ¿y si te ha gustado México? Sí. Eso, pues Juancho, ojalá te sigas divirtiendo aquí en México, ¿va? Va, sí. Puño de poder. Eso. Ok, mira, aquí está la sala de Barbie, hay muchas barbies. Mira, tenemos, esta yo nunca la había visto, mira, la Barbie, este, discapacitado, minusválida. ¿Cómo se dice? Siempre se me olvida cuál es lo correcto de decir. Bueno, me entiende, ¿no? Mira, la Barbie, son dos Barbies en silla de ruedas. Ah, no, pero ese es Becky, no es Barbie. No sé quién chingos es Becky. Ve la Marilyn, Rodri. Barbie como Marilyn. Hola. Uf. No mames, Rodri, ven a ver esta. La Barbie Star Wars, que tiene su vestidito de Arturito, ¿ya viste? No mames. Uy, la Barbie Chewbacca. Vete a la verga, Rodrigo. La Barbie Chewbacca. La Barbie, la Barbie Princesa Lea y la Barbie Dad Bader. No mames, ¿cuánto costará eso, cabrón? No mames, qué delicia. Cosa más bella. Esta es una de las partes más interesantes, es todo el cubo de luz, donde tienen la exhibición de este monigote, que hasta donde sabía, alguna vez lo utilizó la Sonora Santanera durante sus conciertos y el dueño de este lugar lo compró para exhibirlo aquí, después lo hizo vomitar máscaras y, bueno, yo supongo que se divierte de lo lindo, de lo lindo el dueño. Yo incluso aquí una vez vine a un concierto, Rory, aquí hubo un concierto, se presentó Chico Trujillo, es una banda chilena y nosotros estábamos en los pisos adyacentes viendo el concierto. La veo una cuestión bastante chida. Hola, Juancho, ya estás hasta allá arriba, ¿cómo lo hiciste? Te subiste bien rápido. Puño de poder, Juancho, con cuidado, no te vayas a caer. ¿Qué tienes? Una cadenita. Una cadenita, ¿verdad? Órale. Ok, Juancho, ahorita te alcanzamos. Lo ha dicho en otros programas, Rodrigo, pero yo cuando me fui de intercambio a Barcelona a seguir estudiando cine, pues yo la verdad no tenía dinero y me acuerdo que entre toda mi familia juntaron cinco mil pesos para que yo me fuera, que no me alcanzó más que para mi primer mes de renta de un cuartito allá en el barrio gótico y he contado la historia, ¿no? Yo compartí el cuarto con un señor, yo me dormí en la litera de arriba, en el de abajo y el señor sacó chinadas en la noche, pero pues mira, siempre fue respetuoso. Pero yo para subsistir y poder comer, lo que hice fue que me llevé máscaras y allá vendía máscaras. En Barcelona decía que yo era, que mi familia era artesana de máscaras y allá las vendía y también me llevé muchos de estos muñequitos chiquitos y esos los vendía. Este, entonces, la verdad yo siempre he estado muy agradecido con la noche al libro porque gracias a eso yo pude subsistir en Barcelona, Rodrigo. Seguimos en este edificio de departamentos. Cámara. Es que yo estoy cercano a la instalación, ve cómo dejaron ese boiler. Esta es una sala de niñas Lili. Lili Ledi, Lili Ledi era una marca muy famosa. Pues yo creo que 50, 60, hasta hoy en los 70, Lili Lili producía las muñecas que más le gustaban aquí a las pequeñas niñas mexicanas. Mira, tienen algunos cerrados. Las Lili Ledi camino contigo, que este era el sueño de cualquier niña en los 60. ¿Por qué te da miedo, Rodrigo? Mira, mejor voltea para allá y ve. Te van a atacar en manada. No, Rodrigo, ya. No te deben dar miedo las muñecas. Este está dedicado única y exclusivamente a Snoopy. Y bueno, hay algunos Woodstocks también. Me mamaba Woodstock cuando era niño. Y de hecho, Peanuts, el cómic, es un cómic que todavía disfruto muchísimo. Sobre todo porque me queda clarísimo que Charlie Brown estaba sumamente deprimido. Era un niño deprimido y eso me daba mucha risa. Era un niño deprimido con baja autoestima y con muchas inseguridades. Y eso me divertía mucho. Es que, ¿cómo te explico, Rory? Que cada departamento de este edificio es una sala de exhibición. Y esta está dedicada al Mundial de México 60... No es cierto, perdón. A los Juntos Olímpicos de México 68. Porque también estoy viendo que hay cosas aquí del Mundial. Cosa que me parece muy interesante, junto con todo esto, un cartel de libertad a los precios políticos. Porque los Juntos Olímpicos del 68 son imposibles de revisitar sin los movimientos estudiantiles y las matanzas estudiantiles, tanto del 68 como del principios de los 70s. Y ahora aquí ya me encontré, mira, del Burlesque y de las encueratrices de los 70s. Zulma Fayaz, la famosa Zulma Fayaz. Por ahí debe estar... Ah, pues aquí están todos, vean. Rosy Mendoza, la Thelma Tichu. ¿Sí, la Thelma Tichu? Que salía también justamente Lin May. Esto ya no tiene que ver tanto con los juguetes y los niños, pero bueno, está bien. Es una sección que abrieron. Me imagino que estas son ilustraciones de los diferentes cómics que se hacían en los 80s, 90s. ¿Eh? Y es un baño. Y es un baño. Me imagino que estas son portadas de algunos sensacionales. O sea, sensacional trailer, sensacional de verduler. Sí, claro, son las portadas originales. ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Sé que todo empieza a partir de la colección del señor Roberto Shimizu. ¿Lo dije? Sí. Sí, que es el señor que está aquí atrás, ¿no? Exactamente. Y este es su hijo que está recuperando el legado del museo. Cuéntame, ¿cómo empieza la colección? El arquitecto es que toda su vida tuvo los recursos como tal para poder juntar la colección. Ya que él era un coleccionista de... No es solamente comprar una pieza, sino varias. Ok. Es el aspecto de que pueden encontrar diferentes máscaras o diferentes juguetes repetidos porque hay un sinfín de ellos. Ok. Y es que, por ejemplo, sé que hay unos robots muy grandes y cosas así. O sea, todo eso lo he ido chachareando. O sea, ya no sé en qué momento el señor Roberto trabaja. Ahora, la idea es, ¿cómo se fueron? Porque algunas veces me contaron cómo se fueron adueñando el edificio. ¿Cómo estuvo la cuestión de...? Porque yo me acuerdo que hace algunos años empezaron con dos, tres departamentitos y después poco a poco fueron adueñándose de más, ¿no? El aspecto del edificio, del Museo del Juguete, es que fue el primer edificio de japoneses que albergó en México este aspecto. Ya que por la guerra y todo ese aspecto, pues ya ves que emigraron varias personas. No, de la Segunda Guerra Mundial vino gente japonesa para acá. No sé, qué interesante. Y pues fue como que el primer lugar donde vinieron a las doctores. Y pues muy icónico, porque estaba lo del cabaret, estaba lo de las ficheras, lo de la lucha libre. O sea, todo estaba en las doctores, ¿no? Y muchos japoneses empezaron a ir a los congales y todo eso. Exacto. Y de ahí nació Lin Mei. De ahí vino. Sé que no hay tantos apoyos gubernamentales, o sí ya los están apoyando, ¿cómo está la onda? No, no hay apoyo y menos en el flexenio del PG, ¿no? A lo cultural, la neta. No hay mucho apoyo. Y pues no nos apoyan todo. El museo es privado como tal. Usted, o sea, no haya ningún apoyo en cuestión de varo. Ya saben, banda, pues vénganse a la vuelta, porque de verdad a mí me daré muchísima tristeza que esto no se siga conservando y se siga apoyando. Soy muy fan, soy muy, muy fan del Museo del Juguete. No se confíen, de verdad. No revisamos ni la tercera parte de todo lo que es el museo. Faltó una de las zonas que a mí en la personal más me gusta, pero ya nos lo quiero enseñar para que venga, que es acá donde tienen el... ¿El sótano? El sótano, donde tiene el platillo volador y donde tienen algunos robots. Esa es la zona que a mí más me gusta. Entonces, de verdad, dense una vuelta. Bueno, canaditos, pues aquí nos despedimos otra vez en Tío Robert contra la ciudad más chingada del mundo y la ciudad me vuelve a derrotar, ¿no? La ciudad es más interesante, más culturalmente atractiva, más nostálgica y más llena de sorpresas de lo que yo jamás podría nunca hacer. Cárguenla en el Museo del Juguete. Cámara, nos vemos la siguiente semana. Estoy viendo que aquí hay muchos gatitos, ¿verdad? Aquí en el Museo del Juguete. Sí. La idea es ahorita que, bueno, hay una chica que nos apoya también. Todos ya están esterilizados. Entonces, les estamos buscando casa por si alguien está interesado. Obviamente, una adopción responsable, ¿no? Y yo soy el que procuro venir casi diario. Yo trabajo aquí atrás. Entonces, cada que voy a trabajar, pues paso a darles de comer. Ahora, qué chingón, caray, qué chingón. Pues ya saben, manda, si quieren un gatito aquí del Museo del Juguete, hay varios, mira. Tenemos güeros, los tenemos bicolor. De todos los sabores. Mira, tipo vaquita. A mí se me hace el más chistoso ese. Está como muy esponjoso. El siamés. El siamés ese, mira. Sí. El siamés. Y aquí están guardados en lo que son como los talleres de reconstrucción de los juguetes, ¿no? Es lo que yo entiendo que es esto. Sí, exacto. Sí, la verdad es que también hay que agradecer al museo porque, miren, no los maltratan. Ellos no los corren ni nada. No los corren ni los envenenan ni nada. No, para nada. La verdad es que el museo se ha portado muy chido. Granito, muchas gracias y qué gran labor que haces por estos gatitos. Ya ven cómo cada quien poniendo un granito se construye un muro. Cámara, banda. Gracias.